¿Como va bien ahí? Un poco ¿Así? Sí, así ya ¿Es que la válvula de atrás no te vale? No, se ha quedado... no cabe Es que tiene... Hace redondo... Hace redondo ese... No entra, no entra Tiene eso así... Sí Tiene que... Goma tiene que salir, sobre salir más Sí Para taparla Hay unas que son... En vez de redondas Como un palo En la goma Entonces cuando las dos aprietas no se hace fuerte Eso, eso bueno Esa es esta Como te dices Con... así sale Y un palito así Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Lola Lola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!